Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Y antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. O más un NAMP contra Santos Laguna, ¿cuándo, a qué hora, en qué canal veré en directo el duelo por la Liga MX? Antes de que se lleve a cabo la última fecha de la fase regular, hay algunos juegos que deben disputarse para que todos los equipos lleguen en igualdad de condiciones. Es por eso que en uno de los duelos pendientes de la undécima jornada del Torneo Grita México Apertura 2021 por la Liga MX, hay que decir que Pumas Unam se medirá frente a Santos Laguna. Dicho juego se disputará el jueves 4 de noviembre con sede en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 19 horas Ciudad de México, con lo que será la transmisión en vivo y en directo de TUDN para todo México. El equipo local sabe que este último tramo alcanzó para tapar el flujo comienzo y así meterse en la pelea por los puestos de reclasificación. Los universitarios llevan 4 duelos sin caer con 3 victorias y un empate, sabiendo que tras el 1-1 Pachuca a los liderados por el argentino Andrés Lilini van decimocuartos con 18 unidades, sabiendo que dependen de sí mismos para quedar entre el quinto y duodécimo lugar. Mientras que la visita llega también con buena ambición después de que los laguneros vienen de sacar un gran triunfo ante Querétaro por 3-2, su caso es un poco distinto al del rival de turno, principalmente porque numéricamente están con posibilidad de salir segundo, tercero o cuarto, puesto de ingreso a la parte directa de la liguilla, aunque no depende de sí mismo pase al duelo pendiente. El uruguayo Guillermo Almada está noveno con 20 puntos al 4 de Toluca. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.